Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Racing TV, hoy en otro especial con Agustín Pelletieri, referente de este plantel, ídolo de la hinchada, lo tenemos en exclusiva para Racing TV. Esto es lo que tenemos para el programa de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuarto, el equipo se está viendo que eso, justamente, que está tratando de formarse como equipo primero y creo que cada vez nos falta menos para dar un salto más importante. Todas esas cosas hacen que, se han ganado muchos clásicos también en este año, se le ganó a todos, también nos ha tocado perder algunos, pero todas esas cosas hacen que, para mi entender, el año sea bueno. Bueno, lógicamente que por ahí el club exige un poco más, pero por algo hay que empezar. ¿Por qué crees que en el fútbol generalmente que no sale campeón es como un fracaso? Y se vive así y eso le hace daño a todos, a los clubes grandes principalmente, porque creo que viven con una exigencia de décadas pasadas, donde por ahí la diferencia sí era notoria. Hoy ya prácticamente no hay, a la hora futbolísticamente hablando. Y la realidad está, mirá el presidente Boca, River hace un año y medio en la B, independiente con el presente que tiene. San Lorenzo, el año pasado, hasta la última fecha, estaba prácticamente descendido también. Entonces, eso a mi entender le juega un poco en contra a los clubes grandes. Porque si yo te digo los mejores equipos ejemplos o clubes ejemplos, creo que todos nos van a decir Lanús y Vélez. Y Vélez por ahí lo pudo plasmar en título, Lanús lo pudo plasmar con uno solo. Sin embargo, a todos se le da una notoriedad, como que es algo, ejemplo que realmente lo es. Pero por ahí no tiene la exigencia, tiene un título, no. Entonces, no se tiene esa exigencia y eso a veces a los clubes grandes, a mi entender, le hace confundir los caminos y lo hace estar cada vez peor. ¿Y cómo ves el fútbol argentino, ya que hablabas de varios equipos? ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo con los que dicen que el fútbol argentino es malo? No, a mí me encanta. A mí me encanta, me parece muy competitivo. Está demostrado por ahí de gente que hace carrera en otro lado muy buena. Y por ahí le cuesta en el fútbol argentino. A nivel competencia es muy bueno. Tiene una paridad que muy pocos torneos tienen. Y continuamente hay buenos jugadores. Y pasa un poco que de los medios, me da culpa también nuestra, mostramos siempre los partidos que son muy malos y no los buenos. El otro día con Boca fue un muy buen partido de Racing, por ejemplo. Y se ve mucho más en los medios que cuando Racing juega mal, que también le ha pasado a jugar este torneo, se mete más el dedo en la llaga y no tanto se sabe lo bueno. Hablando de periodismo específicamente, uno nunca puede generalizar porque, lógicamente, hay excepciones. Entonces, a mi entender, hoy está más de moda destacar lo malo. O sea, vende el morbo. La moda es o la nota de color o el conflicto o la pelea mediática. Se consume eso, se da eso, se le brinda eso a la gente también. Y por eso creo que siempre lo malo va a ponerse muy bueno y las cosas buenas o a largo plazo son aburridas y no le sirven al medio. Ese es mi punto de vista. Que, por otro lado, creo que es el camino para que las cosas vayan bien. Amigos de Racing TV, entre tiempos de partidos nos acercamos a uno de los palcos. Estamos con Matías de Unitec Blue. ¿Por qué desembarca esta marca en el fútbol? Me imagino que, conociendo un poco el paño, todo se hace un poco más fácil. Sí, sin duda. La verdad que tuvimos un lanzamiento muy importante esta semana. Se inauguró la primera planta de nanotecnología en Sudamérica, que bueno, como vos lo mencionaste, es Unitec Blue. Y para mí es unir dos pasiones. La pasión laboral, que es lo que me llevó a inaugurar esta planta, y por otro lado, fanatismo por Racing. ¿Se puede explicar de qué se trata la planta o sería técnicamente muy difícil para la cámara? Me va a hacer laburar un domingo y no hay ganas, pero... Más con este marco. Yo estoy laburando. No puedo, está bien. Se dedica a la microelectrónica y nanotecnología. Es la manera de hacer tecnología y aplicación en Sudamérica. Todos los microprocesadores que se fabrican hoy, el 98% de Latinoamérica los importa. Así que, bueno, esto le va a dar, tanto a la Argentina como a la región, la posibilidad de desarrollar tecnología nacional. ¿Qué tipo de acciones vamos a ver con Racing? Vamos a empezar por esto, que fue una acción que podemos desarrollar en dos días. La planta que inauguramos el martes, el miércoles se nos ocurrió. Y ya hoy, domingo, está el logo en el centro de la cancha con las promotoras. Y bueno, para mí es una gran alegría. Y veremos el vencimiento de los contratos fuertes que tiene Racing, vencen en diciembre. Así que pensaremos a ver qué hacemos bien importante para el año que viene. Una nueva empresa, nuevos amigos de Racing TV. Quedate a seguir viendo este programa, que es un programón. ¿Y qué cosas querés que cambiaron de tu época de más chivo cuando a vos te tocabas ir a la cancha a ver fútbol? Ahora, en general. Bueno, la violencia es un tema que está sobre el tapete. Pero aparte de eso, en cuanto al fútbol, en cuanto al espectáculo, creció, está mejor, lo da fuera. No, es más o menos igual. Creo que fue, creo que, no sé si empeorando paulatinamente, pero hay cosas que si se la dejan crecer, cada vez van a ser peores. Violencia es un tema. A nivel futbolístico, cuesta comparar por ahí épocas. Porque se juega de otra manera, entonces uno no sabe qué es mejor, qué es peor, si se creció, si se retrocedió. Pero, en ese sentido, por ahí me cuesta hacerte un análisis y hoy está como si estaba mejor o no. ¿Qué jugador te gusta del ámbito local en tu puesto? Para que lo veas un poco, alguno que esté apareciendo o alguno que ya sea grande y decís, mira qué bueno. No, a mí siempre me gustó, de actualidad, digamos, Bataglia. Me pareció que fue un jugador muy completo, para la mitad de la gancha, me parecía que defendía bien, atacaba bien, jugaba por los costados, jugaba en el centro. Braña, me parece que tuvo 3, 4 años a un nivel muy bueno, con un crecimiento sostenido. Hoy me gusta Pizarro, Granús. Son jugadores, por ahí a veces, medio invisibles, que no se le dan la importancia que tienen para los equipos. Eso te hablo un poco en general del fútbol argentino. Y si tuvieras que decir algo de Pelletieri que te hubiese gustado tener, es un tipo que, bueno, no estás lejos de terminar tu carrera, pero ya hiciste gran parte de tu carrera. ¿Qué cosa decís que, y por ahí con un poquito más de cabezazo o con algo más de algo, te hubiese gustado tener, para tu puesto en particular? Digo, cabezazo, se me ocurre con ejemplo, por ahí estás cómodo. Sí, no, no, si intenté uno hablar específicamente, creo que hay algo que involucioné, que fue en cuanto a rematar y esas cosas. ¿Y por qué es eso? Porque yo de chico lo tenía. Y cuando me hicieron Anu también lo tenía. Y después por otras cosas, porque uno se va adaptando, porque le da más bola a una cosa que a la otra. Creo que eso lo perdí, hoy no lo tengo. Y sí, crecí en un montón de otros aspectos. Agustín Pelletieri, señores de Racing TV. Después de la pausa, hablar un poco de cómo arrancan en el fútbol, su historia, cómo fueron los primeros partidos que le tocó ir a ver a la cancha y demás. Ya seguimos en Racing TV. Mega bola, mega bola, mega bola. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Señoras y señores, bienvenidos a Racing TV, programa especial de hoy. Sale Racing, Avellaneda, está de fiesta, vivilo semana a semana acá, en Racing TV. ¡De cuenta de que está cabezando! ¡Suscríbete al canal! Tengo un gran cariño con el club, con la gente y bueno, la verdad que no pude venir durante el año por ahí los compromisos futbolísticos también, que jugábamos los fines de semana, los mismos días o con viajes de la Copa y todo, no pude venir. Y bueno, justo se me dio hoy que jugamos ayer y bueno, no me quería perder la fiesta de hoy. Te saco del fútbol, ¿existe la posibilidad que en algún momento estuviéramos tocando en mitad de cancha? Lo preparamos, ¿eh? ¿Vos tocas piano o guitarra? ¿Vos tenías algo de eso? Sí, las dos cosas. Hacemos un piano de cola en mitad de cancha, Pablo Lubercio, lo presentamos. Vamos y vamos. Sí, vamos y vamos, olvidate. Hacemos el DVD. Vamos a la entrada y lo hacemos 50 y 50. ¿Lo hacemos en serio? Sí, pero después lo donamos. Y bueno, hay que ver, hay que ver si contamos guita. Bueno, pero ¿estás para tocar un día? Sí, dale, dale. ¿Tenés banda o así? No, no, solo, dejáme de practicar un poco. ¿Qué tipo de género musical? No, rock. A morir. Rock, sí, sí. Tengo, he tocado mucho con los Super Ratones, que son hinchas de Raz y los chicos. Y bueno, me han invitado varias veces a tocar un anfiteatro y todo eso de idos. Pero no, banda así solista no. El compromiso es el siguiente. Hablamos con los amigos de Super Ratones, amigos también de Racing TV. Lo invitamos a Pablo Lubercio de Violero Invitado. Dale, perfecto. Hecho el compromiso. En el próximo Racing TV o dentro de un par de meses lo van a tener. Gracias, Pablo. Dale, no, muy bien. Hola, soy Federico Viento. Estamos acá en la presión de Racing, haciendo el buggy del día del padre. El día 13 de junio viajaron todos a sus casas y llevaron la foto retro por el día del padre. Todos los años hacen esto, ¿no? Todos los años hacemos esto, sí. El año pasado hicimos una adentro del estadio y este año elegimos hacer una foto retro que tiene la misma pasión desde siempre. Ese fue el eslogan, la misma pasión desde siempre. Segunda parte de la nota con Agustín Pelletieri. Hace un rato, Abus, hablabas del patrimonio, ¿no? Del capital de los pibes, de lo que significa que haya 5 o 6 jugando siempre dentro del campo de juego. ¿Cómo lo viven ustedes desde lo más grande desde la experiencia? Hay grupos que, por la experiencia que hay en el fútbol, que eso no combina, no congenia. Incluso que se expulsan, ¿no? Por diferencias etarias. Ustedes, sin embargo, parece de afuera que están muy incluidos. Sí, totalmente, pero siempre se hablan las mismas cosas. Bueno, son muchas veces cómo llevan a los chicos o qué le dicen. Y a mí lo que más me gusta de ellos es que no hay que decirle nada. Primero tiene una personalidad bárbara para jugar con 19 años en la primera de Racing que es para muy poco. Ellos lo hicieron y lo hicieron bien. Algunos de ellos lo hicieron en momentos muy difíciles porque hoy el momento es más agradable para jugar. Hace un año atrás era más difícil. Después que son profesionales, se comportan, realmente no hay que decirle nada. Vienen temprano, entrenan, no dicen nada y juegan. Creo que es el combo ideal. Y la gran mayoría, te diría, todos lo tienen. Y eso sumado a que responden a la hora de jugar que es lo más difícil, a mí me hace... Yo lo disfruto, realmente lo disfruto y estoy muy contento de poder convivir con ellos. Vos que lo conocés a su del día ya de tu segundo encuentro, él como entrenador y vos como jugador. Siempre trata de pulir mucho más a los jóvenes. ¿Él encuentra cosas de jóvenes que tal vez otros entrenadores no los ve? No, no sé. Yo creo que él no discrimina en ese sentido. Porque si es joven no tiene prejuicio. Él el que ve mejor lo pone. A mí entender, por lo menos la experiencia que yo tuve con Luis y me ha tocado jugar y no jugar con Luis, en todo lado donde estuve. Y yo creo que lo que le valoramos todos dentro de una trece es eso. Y bueno, si tiene 19 años, pero hace mejor que el que tiene 30, juega. Y si el que tiene 37 las hace mejor que el que tiene 19, juega el de 37. Eso, por lo menos, mi forma de interpretar lo que es Luis. Vayamos un poco a tu historia personal de futbolista. ¿Cómo arranca esto? Ahí de chiquito jugabas, lo contaste una vez que jugabas también en contra de Gavi Auche, pero ¿cómo fue la primera incursión en el fútbol? No, al borde no iba a disfrutar, casi 3, 4 años. Y de esa manera, por ahí ligado competitivamente. Y después jugando al fútbol todo el tiempo. Cuando dejé eso, tuve una etapa que por ahí me llevaban a probarme o me querían hacer. Y yo no estaba muy convencido, jugué mucho tiempo con mis amigos en liga. Y a los 18, 17, ya junto a cumplir 18, fui a Lanús. Y ahí me dieron la posibilidad de quedarme. Y tuve realmente suerte porque a esa edad que acepten a alguien sin inferior, fue Miguel Micoque que después vino para acá. Tuve la posibilidad de demostrarme ahí. Y nada, en un club que realmente te contiene en todo sentido y te brinda todo para que puedas jugar al fútbol, nada más. ¿Y en tu etapa previa a entrar en Lanús, eras de los mejorcitos de tu grupo de amigos? ¿O tenías otra característica? ¿Hacías la diferencia? Yo tengo un grupo de amigos que realmente juega bien. Pero no, sí, no te quiero mentir, pero muchas veces me he destacado. Por eso pensaba que podía llegar a jugar. ¿Y siempre jugaste en mitad de cancha? No, bueno, no. No, a ver, por ejemplo, a la bagi antes jugaba arriba. Jugaba arriba, después sí al medio, después ya el bagi jugaba en cualquier lado, abajo, arriba, al medio. Y después ya de más grande no siempre en mitad de cancha. ¿Y la familia peletina en general es muy futbolera? ¿Era familia de seguir el fútbol? No. ¿A vos te veían, te apoyaban o vos te tomabas el colectivo o volvías a tu casa? No, las dos cosas. A ver. Yo primero tengo tres hermanas más grandes, yo soy más chico, o sea que muy futbolera, mi casa no. Mi viejo sí, le gustaba el fútbol. Y en cuanto a apoyo, sí, 100%, todo el tiempo. Realmente hay una manera de acompañar, de presionar eso. De hecho, si me fui a probar a los 18 años, porque nunca tuve nadie atrás que me insistía para algo que no quisiera hacer. Entonces eso lo voy a agradecer de por vida y ojalá lo pueda repetir con mis hijos. Y en cuanto a acompañar, sí, más familia y amigos todo el tiempo. O acá, o vienen, o me acompañan a la cancha, o van a ver los partidos. Ya tengo mis hermanas y mi mamá, por ahí no tanto, pero creo que se ponen más nerviosas que por otra cosa. Y mi papá, incondicional, a todos lados. Donde voy a jugar, generalmente está. ¿Y en ese momento la decisión de ir a probarte a la NUS o agarrar otro camino? ¿Cuál era el otro camino? ¿Había otro camino? No, sí, de hecho, cuando me fui a probar a la NUS estaba estudiando comunicación social. Hice un año y medio de comunicación social y quinta división con medio de cuarta. Y ahí dije, bueno, lo separo y me la juego. En total es un año más, si no, retomo. Pero era un cara duro igual, en la facultad era un cara duro. Le iba a dar los parciales y llegaba con dormir, de haber dormido la siesta. Pero porque estaba metido en lo otro. Y así todo me fue más o menos bien. ¿Y así de compartir salidas a la cancha, ver a la selección o algo en familia, ¿tocabas de más chico? Con mi viejo, sí. ¿Seguían a un club o era...? Íbamos ahí. ¿Pero jugabas a la selección acá, no? No, no, acá no jugabas. ¿Y venían seguidos a la cancha o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, mucho tiempo. ¿Y qué pasa en el momento cuando un jugador puede conectar las dos cosas, no lo que le gusta y sobre todo referenciarlo con el viejo, que es muy fuerte, y jugar en ese equipo? No, para mí fue cumplir un sueño. No lo voy a negar y no lo puedo creer todavía. Y lo disfruto. Y a veces pasa, ¿no? Porque hablamos con varios jugadores que les toca por ahí ser hinchos o que están muy identificados con Racing. Y por ahí vos adentro estás dando el 300% porque hay un plus, la verdad. Si bien todos son profesionales, ¿hay un plus? ¿O no? No. ¿No está de acuerdo ahí? No. ¿No tiene nada? No, porque yo te puedo asegurar que también los lugares que me tocó jugar jugué siempre de alguna manera. Bien. Y no creo que sea un plus. Por ahí la gente, la verdad que la cautiva un poco más porque siente que se siente identificado, pero a veces no se valora el esfuerzo que hace el jugador. Vos pensá que el jugador tiene, porque por ahí se lo compara con otros trabajos y no es igual. Porque el jugador donde no rinde, o donde vos fijate acá si alguien llega un día tarde o si alguien no viene a entrenar porque tiene gripe. Y en otro laburo tenés esa licencia. Sí, acá parece otro diario. Aparte parece otro diario. No, no. Y aparte acá, tu lugar, chao, lo ocupa otro. No hay, no hay. Y el esfuerzo que se hace para jugar de todos es muy importante. Y a veces también se confunde el hecho de la garra con las ganas. Y yo creo que es una parte importante, eso lo muestra, pero hay otra parte también que creo que yo, que es más importante todavía, que son compañeros, como se te puede decir, Mauro Camoranesi, que todo el partido que venga, donde sea, en cualquier momento, es el que agarra la pelota. La última para terminar un poco. ¿Cómo te tratas el hincha en la calle de Racing? ¿Te frena, te pide autógrafos? ¿Te sentís ídolo del club? ¿Te sentís referente? ¿Crees que ocasionalmente estás jugando y te toca defender bien el equipo y nada más? No. Realmente me trataba muy simple, lo dije que me sorprendió, porque de entrada fue la comunión. No sé, creo, no sé si el tercer, cuarto partido local acá, yo me daba cuenta que la gente me quería. Fue acompañado del equipo cuando vivimos muy bien y porque justo yo era uno de los refuerzos justo con Seba. Pero desde ese momento hasta el día de hoy, es como que todas cosas buenas, tengo que decir. ¿Qué edad tienen tus hijos? Juana dos y medio y José siete meses. Siete meses. ¿Y ya creés que los vas a minucurar mucho con el deporte? Sí, seguro. A José más que a Juana. Ya lo tenés ahí, lo tenés con la pelotita, le tirás. Sí, no, pero no, no, no. Son siete meses, me exija mucho. A mí me gusta, a mí me gusta el deporte, me gusta. Y Juana, no sé, me gustan las mujeres más femeninas que... Pero seguramente les va a gustar, es imposible. Ya ve todo, consume, nada. Ahora, si viene José y te dice, mira, no, al fútbol quiero jugar, quiero jugar a... No, 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 es un problema, no es un problema. ¿Otra cosa? ¿Cualquier deporte? Sí, no, pensé que me iba a decir otra cosa, no. ¿Boxer, automovilismo? No me gustaría, seguro que no me gustaría, pero... ¿Cuál sí, cuál no? Esto quiere para el fútbol, José, escuchá. Esto le dijo papá. No, no, no sé. ¿El ideal es fútbol? Sí, el rugby no me gusta, por ejemplo. ¿No te gusta? No. Pero bueno, eso soy yo. Si a él le gusta el rugby, lo acompañaré y me iré a aprender el rugby. Es así, para ver y todo eso. No, eso no tengo dudas. Yo no voy a... Le llegaran cosas que les transmitiré yo por las cosas que me gustan a mí, las tomará o no, pero... Mi intención en la teoría es acompañar lo que él quiera. Y hay cosas que, bueno, que sí, no va a tener duda la elección, pero bueno, eso ya está. Hay cosas que no se dije. Hay cosas que no se dije, ya está. Es verdad. Hago muchas gracias, en serio, por tu tiempo. Esto de la identificación del hincha, te lo digo yo como hincha, y vos que lo debés saber también por tu historia, esto llega con todos los jugadores que... Está bueno defender a... Hablamos de mucho esto, ¿no? Pero es que le depone un poquito más. Y no sé si es garra, garra, corazón. Hay jugadores tal vez que no fueron tan buenos en la historia de Racing, sin embargo, tienen muy buenos recuerdos porque le puso un poco más. En tu caso se habla dos cosas. Son buenos jugando, no hace falta que te lo diga yo, y encima le metés un poquito más. Pero eso el hincha lo reconoce enseguida. Y encima la historia también, el murmullo de la hinchada, que dice, che, me parece que este... Me parece que este lo vi de hacer una vez en la popular, me parece que eso suma, pero... En serio, gracias y ojalá que llené. Digo, hay muy buena... La sensación de afuera, si bien yo laburo casi en el club, la sensación de afuera es que están todos tras un mismo objetivo. Más allá de los objetivos personales, hay un objetivo común. Por suerte, realmente, yo lo que me hace estar tan contento y tan cómodo es eso, que yo veo que hay... Se está intentando de una manera distinta, la otra ya la probamos, ya sabemos que no va. La locura, el cambio de esto, cambio de lo otro, cambio de 10 jugadores por el campeonato, dos técnicos por el campeonato, ya sabemos que no va. Probemos otra cosa. Hago muchas gracias, lo tuvimos en Racing TV, es un lujo, lo veo en los fines de semana. Y tal vez se da, yo creo que se puede dar. Estoy más alineado con ellos que otros que critican todo el tiempo, pero hay que esperar tiempo. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!